Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera amor en tus labios De cada mirada por Dios tardí el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida En la prisión del deseo estoy Y aunque le va a acabar en la tierra la tumba que sé que me espera Jamás me dio nadie llorar así Que termine un momento precioso y le sucede a la vulgaridad Y nada arma del trauma y no poder salir En la prisión del deseo estoy junto a ti Música Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera amor en tus labios De cada mirada por Dios tardí el recuerdo en mi interior Y nada arma adentro y no querer salir Música En la prisión del deseo estoy Música 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 Música